No pueden llegar porque están jubiladas, nosotros los cuidamos, pero sí hay mucha gente que se reúne. ¿Sí? Sí. ¿Dónde pueden venir? Sí pueden venir, pero a veces están cansadas y ya me comprenden, pues. Y todos los hombres alrededor, hasta los jóvenes, alrededor. Y aquí nosotros tenemos a nuestros islas, pues. Y aquí sí nosotros siempre, como si ustedes han visto, pues, en otras islas, no sé si han visitado, se están perdiendo costumbres, pues, no asisten ni al congreso, algunas ya no utilizan la ropa. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Yo pienso que es por la civilización, por la globalización que hay en este mundo. Sí, pero no deben de perder sus raíces. Eso mismo. La raíces uno no la debe de perder. Por eso ahí está nuestra máxima autoridad. Zayla siempre está detrás del congreso. No, 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 y les de que tienen que seguir con la tradición, uno no va a perder. ¿Qué? ¿Eso qué oye? No le gusta mentir si es así, es que en otros países ustedes llaman la atención, es por su tradición? Sí, sí. Si, es que no les gusta mentir. Si es como si no la Lisa no les da la数요, no es menos de la moda. Si, es que no les gusta mentir si es así. No hay otra cosa. ¿Qué le gusta mentir si es más? ¿Qué es lo que necesitas? Si, es que no le gusta mentir si es así, es por la religión. Entonces ellos vienen para ver su tradición. Yo me quedé con la boca abierta, que era Usandí. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, los primeros pobladores fueron los indios. Y ellos, y nosotros llevábamos raza indígena en nuestra sala. Por ejemplo, yo, mi tata y abuela, la abuela de mi abuela, era una niña de Bahía Rico en Usando. Y en mi sala estaba aquella sala indígena. ¡Gracias!